El parque infantil acaba de cumplir 131 años, es momento de celebrar, porque claro, tantas familias que la han pasado genial en ese sitio. Y si usted nos ve desde el exterior o hace mucho tiempo que no lo visita, me gusta, no porque estuvo en la inauguración, pero vamos a recorrerlo a través de las cámaras. En la inauguración. Disfrutando al máximo junto a sus hijos. Así encontramos a Carla Ramírez en el Parque Infantil de Diversiones de San Salvador. Nos contó que sus padres la llevaban al lugar cuando era pequeña y ahora ella decide revivir esos momentos felices. Ella es parte de las decenas de familias que a diario llegan al lugar para disfrutar de un espacio lleno de diversión y juegos. Este lugar está muy excelente para la familia, para venir a disfrutar, venir a tener unas tardes alegres, está excelente. Sí he venido varias ocasiones y siempre venimos a disfrutar en familia. Este parque cumplió 131 años el 12 de octubre y durante ese tiempo ha visto crecer generación tras generación quienes han disfrutado de varias atracciones. Don Pedro Rodríguez, quien tiene más de tres décadas de trabajar en el parque, dice que lo mejor de su trabajo es ver la felicidad de los niños al disfrutar de un espacio hecho para ellos. Nosotros aquí lo sentimos con los compañeros contentos por los visitantes, por la alegría, por atender a los niños en los juegos mecánicos. Y la otra razón es que nos caja la alegría a los niños. ¿Ven esa sonrisa? Sí, entonces, porque las tristezas y otras cosas hay que dejarlas por otro lado, pero la alegría es de los niños, porque eso es lo primordial. Uno a veces, eso le cae una gran alegría, ya que a veces uno no tuvo esa diversión. Entre las atracciones que han hecho único al parque, fundado en el año 1892, se encuentra el famoso trencito. Beatriz Martínez también llegó con su hijo, y entre abrazos y sonrisas, dice que es el lugar ideal para el sano esparcimiento de los reyes del hogar. Está bonito para venir a disfrutar con la familia, es un lugar para desestresarse de toda la semana. Está muy bonito. Sí, aquí me he venido con él, mire, porque ya a día le había prometido que lo iba a traer a disfrutar del parque, porque le encanta. El parque conocido anteriormente como Campo Marte cuenta con nueve juegos mecánicos, además posee áreas de picnic y otras zonas creadas idealmente para los más pequeños. Ricardo Grijalva para Tele2.